Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman, Señor. Señor, Señor, que te ves, Dios, Padre, todo poderoso, Señor, el Hijo único de su Cristo, Señor, Dios, gloria a Dios, Hijo único de Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suminidad. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman, Señor. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman, Señor. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman. Gracias.